Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 17 de Mario Kart Wii Bienvenidos chicos a esta gran serie, vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer Bueno, el día de ayer pasamos por fin la última copa de nivel 100 Hoy día se viene la copa de nivel 150 Quería avisar que sigo grabando seguido desde el día jueves Así que hoy día no sé, creo que hoy día es para ustedes, creo que es lunes, martes, no sé Pero para mí sigue siendo el día jueves Aunque tenía que grabar muchos episodios seguidos Así que ya está, espero que lo disfruten Hoy día vamos a empezar una nueva etapa Y vamos a ver qué tal nos va Muchas gracias, de verdad, por el apoyo que le están dando al canal De verdad chicos, son únicos, en serio Cada día el canal crece más Como repito, no sé si acá en cuatro días o en cinco hemos llegado a los mil suscriptores Y ha sido así, de verdad, de verdad, de todo corazón se los agradezco Si no, estamos en la gran meta de llegar Así que vamos a empezar estas carreras Vamos a elegir ahora 150 chicos Ahora sí, agárrense Agárrense que acá va a haber masacre, golpe, sadismo Es todo eso, mira, ahí tenemos carros y motos Yo quiero la moto La moto de Bowser es la que más se lleva bien al momento de las carreras Por eso la elijo Así que ahora sí, se viene 150 Vamos a empezar con el circuito de Luigi La copa champiñón Con esa vamos a entrar con todo A conseguir nuestro primer triunfo Espero no quedar mal y tener que cumplir reto ¡Vamos allá entonces! ¡Guau, guau, guau, guau! Circuito Luigi, no me falles Ya todos están con todo Tres, dos, vamos Tenemos que empezar con todo Chicos, se viene lo rudo Nivel 150 Acá ya nadie va a respetar a nadie Vamos a agarrar velocidad Que me viene de apelo Ir con todo Empezar así me viene de apelo de hecho Doblamos por acá Dominamos estas curvas Bueno, no me salió tan seguido como quise Pero ya está Primera vuelta conquistada No olviden dar su like chicos Saben la meta mínima de 70 Para que esta serie sea extrema Aunque cada vez la pasamos Y eso me encanta Porque veo que a ustedes también Pero bueno Esta vez la adrenalina está a full Vamos, vamos Que tenemos que ir tranquilos Agarramos las velocidades Todas, por favor Bien, bien, ya El mono se viene con todo Y eso me preocupa Mira que pegaditos estamos todos Eso es a lo que me refiero Ya No hay tregua para nadie Para nada Hay que estar concentrados Al mil por mil Vamos Ya llegamos a la final Empezar en primer puesto Es clave Clave, clave Ya se han quedado un poco El mono también Vamos, agarramos esto Velocidad extrema Otra más Y ya La conquistamos Ya está chicos La primera vuelta La primera vuelta de nivel 150 La primera carrera Con 15 puntazos Acá nadie nos intimida Acá venimos a matar Como quien dice Vamos con la siguiente La pradera Mumu Vamos, vamos Vamos allá Tres Tres Aceleramos Y vamos Mono Este mono Oye, que envidioso Sal de acá A ver Que me toque algo bueno Por favor Masacre Estoy viendo masacre Cuidado con Ya me imaginaba Que ese Yoshi me iba a cacar Y a nadie Le cayó mi esto Bueno, sí Le cayó a alguien Creo que a Boo Vamos con todo Ay, no agarré nada Estoy Uy, estoy onceavo Recién me doy cuenta Ah, no Esto no puede quedar así Vamos por acá Ay, no agarro nada Qué mala suerte tengo Ey, dobla Pues He empezado Mal Décimo Y todos están yendo muy lejos Luigi está en primer lugar Ah, no lo voy a permitir Bien, una estrella Puedo ir de frente Sin comerme tantas curvas Mira que estoy siendo bueno No ataco a nadie Aprovechamos la estrella De la mejor manera Bien, bien No, no, no topo, topo Bueno, no salió el topo Para golpearme Pero limitó mi velocidad Vamos por acá arriba Doblamos Una buena doblada Ya Algo se viene Protégete Ya Qué bueno que tenía Ese caparazón Vamos Ahora todo está Depende de mí De no chocarme De no caer Ay, estas vacas También se ponen todas Quitándote la visión Luigi se viene con todo Hay que tener cuidado No va a caer eso Qué salvaje Me da miedo Porque Luigi Está muy pegado a mí Agarremos esto No Y no agarré nada Se dan cuenta La suerte que tengo No, no Escucha a Luigi Vamos Bien Bien, bien Primer puesto igual Con la justa Estaba muy pegado Luigi Ya me estaba Asustando Porque me pudo haber alcanzado En cualquier momento Ahora vamos al barranco Champiñón A ver Vamos tranquilos Como conquistamos Todos los escenarios Vamos con todo Bowser Pero por Dios Empieza todo Y ya la masacre Me la debías Yoshi Me la debías De la carrera Anterior Así que no te quejes Que así son las cosas Vamos por acá Qué vengativo No Pues no es parte del juego Solo estoy Que me meto en el juego Y lo vivo Porque quiero llevar Mi primera copa 150 Con 3 estrellas ¿Se imaginan? Lo podemos lograr ¿Por qué no? Nada es imposible Para el que cree Y para el que se esfuerza La verdad Vamos por acá Ya vamos La primera vuelta 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 Ve chiquita Vamos Pique Luigi otra vez Lo veo ahí posicionándose No puedo permitirlo Vamos por acá Hacemos Hasta quebradita Del Bowser La muerte La verdad Vamos 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 Que sí podemos Saltamos aquí Aquí Vamos por aquí Cuidado con mucho pique Porque si piso ahí Mira por ejemplo Ahí me puedo ir Me salto un champiñón Y me voy al abismo Casi me choco con Ese hongo Y se está viniendo Con todo Luigi Lo estoy viendo Desde la Desde el mapa No me puedo confiar Con Luigi atrás Es un peligro total Vamos allá Si Mis perfectas rimas Y ahora me tapan Vamos a calmarnos Acá con cuidado Agarramos velocidad Acá también No perder el equilibrio Que es lo más importante Ya está Ya está chicos Creo que otra vez Primer puesto Empezamos bien Y seguimos bien Bien 45 puntos Se acuerdan Que en la copa 100 También quedé Primero en todas Las carreras Y justo en esta En la fábrica De todas Quedé cuarto Espero no se repita La historia Vamos Vamos Dos Aceleramos Y vamos Vamos Bowser demuestra Quien eres El poderío Que me va a tocar Un plátano Ya Está bien Me ayuda a protegerme Fue porque me choqué Con una caja Me acuerdo No Pero soy Idioto Qué mala suerte De verdad Ay su plátano Métete No Estás hablando Cristian Ya casi me sale Mi modo Ya no dije nada Olvídense de lo que dije Eh Y justo caigo ahí No digo Parece una maldición Esta cancha De verdad Bueno Hemos empezado Con un masacre Así hemos empezado Esta primera vuelta Vamos a estar tranquilos Que es la única manera De ganar Esos plátanos Me joroban La existencia Seyoshi está armado Hasta los dientes Me he dado cuenta A ver mono No es nada personal Pero Mi único objetivo Es ese Seyoshi Está desprotegido Creo que Qué suerte Tienes Hijo Yoshi Yo sé que tú eres mi hijo Pero Yo quiero ganar Dobla bien Dobla bien Bueno ¿Cómo me quita estabilidad? No, no, no Protégete No fue necesario al final Que haya justicia por ahí Que algo le caiga Bien Me escuchó la justicia Pero Ay doblar por acá Pero qué mala suerte Justo se rompe la rampa Ya Ya castíguenme Esto es peor Que masacre en Texas Que me toque algo bueno Por favor Ahorita un plátano A ver Estamos primeros Hay que conservar la calma Yoshi Pero Váyanse todos a la miércoles En serio A la miércoles Es una maldición Esta carrera Creo No diré nada No voy a decir nada Porque no quiero Sal de acá tú Es mi última esperanza Y no doble bien Pero se equivocó No 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 Miren eso Miren eso Se equivocó Se chocó contra la pared ¿Cómo es posible Que haya agarrado velocidad De nuevo? Y me des Ay Qué mala suerte Iba a ser perfect Dios mío Qué carrera Qué carrera Me quedo pensando Lo que acaba de pasar Fue insólito No digo que parece Que esa Que esa última carrera De la fábrica De Toad Tiene algo Contra mi Al final Ganamos Bien Pero yo quería hacer 60 puntos Bueno Ya está chicos Ya está Lo hemos conseguido Ha sido muy gracioso Un like Un relight Por eso Hemos conseguido Una estrella Bueno Debimos haber hecho Algo perfecto Para sacar Más que una estrella Pero bueno Ya está Ya está Seguimos en primer puesto Eso Es satisfactorio Vamos a ver Si hemos desbloqueado algo No No hemos desbloqueado nada Bueno Lo vamos a dejar aquí chicos Y mañana vamos a continuar Con esta gran serie Espero que les haya gustado El episodio de hoy Si te ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor activar la campanita Para que no se pierda Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor Seguime en mis redes sociales Dándole like a Facebook Y siguiéndome en Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Conmigo será Hasta el día de mañana Adiós y cuídense Adiós y cuídense Adiós y cuídense